Y ahora estamos en el acostumbrado micro de la poesía. Hoy dedicada al poeta chileno Pablo Neruda, donde le hace un homenaje a la vida que no tiene forma de descripción. Son palabras hermosísimas. El título es Oda a la Vida. La noche entera, con un hacha, me ha golpeado el dolor. Pero el sueño pasó lavando como un agua oscura piedras ensangrentadas. Hoy de nuevo estoy vivo. De nuevo te levanto vida sobre mis hombros. Vida, copa clara. De pronto te llenas de agua sucia, de vino muerto, de agonía, de pérdidas, de sobrecogedoras telarañas. Y muchos creen que ese color de infierno guardarás para siempre. No es cierto. Pasa una noche lenta, pasa un solo minuto y todo cambia. Se llena de transparencia la copa de la vida. El trabajo espacioso no se espera. De un solo golpe nacen las palomas. Se establece la luz sobre la tierra. Vida, los pobres poetas te creyeron amarga. No salieron contigo de la cama con el viento del mundo. Recibieron los golpes sin buscarte. Se barrenaron un agujero negro y fueron sumergiéndose en el luto de un pozo solitario. Vida, no es verdad vida, eres bella, como la que yo amo y entre los senos tienes olor a menta. Vida, eres una máquina plena, felicidad, sonido de tormenta, ternura de aceite delicado. Vida, eres como una viña. Atesoras la luz y la repartes transformada en racimo. El que de ti reniega, que espere un minuto, una noche, un año corto o largo, que salga de su soledad mentirosa, que indague y luche, que junte sus manos a otras manos, que no adopte ni halague a la desdicha. Que la rechace dándole forma de muro, como a la piedra los picapedreros. Que corte la desdicha y se haga con ella pantalones. La vida nos espera a todos los que amamos el salvaje olor a mar y menta que tiene entre los senos. La vida nos espera a todos los que amamos el salvaje olor a mar y menta. La vida nos espera a todos los que amamos el salvaje olor a mar y menta que tiene entre los senos. La vida nos espera a todos los que amamos el salvaje olor a mar y menta. La vida nos espera a todos los que amamos el salvaje olor a mar y menta. La vida nos espera a todos los que amamos el salvaje olor a mar y menta. La vida nos espera a todos los que amamos el salvaje olor a mar y menta. La vida nos espera a todos los que amamos el salvaje olor a mar y menta. Si te ves el mundo en el tuyo portón que se te quedó en un cartón Si te escuchas el mundo en la mañana sin el rumón de la lluvia tú que puedes crear con la tuya voz tú pensas y pensas de la gente pues de Dios hay solo Dios Viviré, nadie te lo ha enseñado Viviré, no se puede vivir sin el pasado Viviré, es bello aunque si no le has pedido una canción, siempre alguien que la canterá ¿Y por qué no vivo esta semana? ¿Por qué, por qué, por qué porque no vivo en el momento? ¿Por qué, por qué, por qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!